Recordad chicos que en la OEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego Puedes comprar toda clase de objetos, como créditos, fenex, octanes, el proceso de gol o universales Además de ello, tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras Os dejo el enlace directo a la página oficial de la OEA en la descripción Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y está bienvenidos con un vídeo muy especial Y es que empieza ya la gran final del torneo que hemos estado viendo durante meses Sabéis que hemos estado viendo una fase de grupos muy agresiva con los mejores freestylers del mundo Y esta vez ya ha acabado, ya tenemos los clasificados Algunos se sorprenderán, otros no, pero aquí tenéis la tabla de clasificados y la primera ronda de la gran final Tenemos en el grupo A a Day clasificado con un triple empate entre Day, Genkovic y Orca Pero creo que como Day lo consiguió antes, pasa Day y obviamente en el último puesto a Freez En el grupo B por poquito no se queda fuera por un solo punto Clasifica Jaxi, Panzer segundo con 9 puntos, Critical con 3 y finalmente Syntax último con 2 puntitos Sorpresón en el grupo C, pasa Joss, se queda fuera Gapol o Gaplet o como queráis pronunciarlo Se queda fuera uno de los mejores freestylers del mundo Se queda también fuera Maktouf, ahí con esos 7 y 6 puntos Y se queda fuera también Benny con 3 puntos Así que ganador de la ronda C, por así decirlo del grupo C, es Joss Y luego ya en el grupo D, ya más sobrado, la verdad que bastante sobrado Den con 9 puntos y el triple empate entre Lizzo, LFC y Hypernova con 5 puntos cada uno Así que tenemos los 4 clasificados, esto ya son semifinales, final y se acabó O sea, se acaba ya, partidazos Y son pues Pulse Day, Jaxi, Joss y en este caso Nixus Den Así que chicos, vamos para allá con las rondas finales No olvidéis suscribiros y activar campanita porque voy a subir estos días ya las semis y la final Para saber quién es el nuevo campeón del mundo de freestyle Así que no olvidéis, ahora mismo, si no lo he revisado, la sub y la campanita Y chicos, vamos con la primera ronda Bueno chicos, pues estamos aquí, la primera semifinal Va a enfrentar a Nixus Joss contra Nixus Den La verdad que es una pelea bastante dura porque los dos son los representantes del clan de Nixus Pero bueno, esto también es un lado positivo, ¿por qué? Porque al ser una semifinal donde los dos integrantes son de Nixus Claramente uno de la final va a ser de Nixus sí o sí Así que ahí tenemos a Joss, que empieza con este Bounce Va a ir controlando con iDribbling, va a ir a por un pincho Cuidado que sigue en el aire Control majestuoso con el Dominus Flip Reset Masty Flick Ojito Estos han estado calentando Recordemos que se están jugando 6.000 euros Lo que viene siendo, para los que sois de Latinoamérica Como unos 7.000 dólares, 8.000 dólares No sé exactamente la conversión Pero bueno, más o menos algo así, ¿no? ¿Vale? Más o menos 1.000 abajo, 1.000 arriba Pues vamos a poner 7.000 Ya no sé si me equivoco mucho o poco Pero bueno, más o menos, ¿vale? 7.000 dólares, 6.000 euros, algo así Para que os hagáis la idea Es dinerito Es bastante dinero Así que obviamente aquí la gente ha venido Entrenada Bastante entrenada Nixus Den Que viene a ser tercero del mundo En el anterior torneo de Pulse Perdió, si no me equivoco Contra Jaxi Y parece ser que en caso de que gane No se va a enfrentar a Jaxi hasta la final Así que bueno Va a ser un durísimo enfrentamiento, ¿eh? Y la verdad que muy sorprendido con Josh De que haya conseguido ganar el grupo Para mí eso ya es una victoria O sea, para mí es como un campeón Ha conseguido eliminar a Maktouf Y ha conseguido eliminar a Gapol O sea, mira que Benny también es bueno Pero Maktouf Subcampeón del mundo Gapol Que si no me equivoco fue cuarto del mundo Y ahora se enfrenta al tercero Y si gana En caso de que gane Jaxi Se enfrentaría al primero O sea, estamos hablando De que Josh Seguramente Si consiguiera ganar las dos partidas La semifinal y la final Se cargaría los cuatro mejores freestylers del mundo Del anterior torneo A Gapol Y a Maktouf El segundo y el cuarto En fase de grupos Al tercero En semifinales Y Jake Y si pasa y pasa Josh Al primero Se cargaría los cuatro Eso sería brutal Es que sería impresionante Que se cargara los cuatro Pero también es muy difícil que pase Vamos con el A-Dribbling De Nixus Va a hacer un plan B No le sale De momento La primera que ha pillado Josh la ha enchufado Le ha dado bastantes puntitos Además ha sido un muy buen gol de freestyle Desde bastante lejos Desde su portería Lo ha hecho bastante limpio Bastante bien Y la verdad que eso tiene bastantes puntos Así que más vale que Den Se ponga un poquito las pilas Y intenta marcar algún gol Porque si no Ahora mismo está Con una partida abajo Así que cuidadito Cuidadito La verdad que me ha dado un poco de pena Porque yo me pensaba Que iba a haber más clasificados Pensé que iba a ser tres de cuartos Pensé que cada grupo Se clasificaban dos Pero al final Era solo uno Y bueno Ha habido mucha gente Que se ha quedado fuera Al final La pelea entre tops Es lo que hay Bueno pues ahí lo tenemos chicos Un Zayling Con un flip reset Después un Mastiff Bueno bastante empatadito Con el gol de Josh Yo para mi Gusto personal Me ha gustado más el de Josh Pero bueno Uno a uno Esto se pone calentito Me pone bastante calentito Ahí tenemos un reset Doble reset No le va a dar tiempo a más Igual sí No Intenta seguirlo con el ground pinch Pero no le va a salir Turno de Nixus Va a la pared Ahí flip reset Mastiff Le ha pegado en el techo Eso lo ha fastidiado Y ha tenido que improvisar Él intentaba hacer un Mastiff Pero sin tocar el techo Si no llega a tocar el techo Sería un golazo Pero Mira eso exactamente Habéis visto ese Mastiff Eso es lo que quería hacer él Pero no le ha salido Ahora se está poniendo Mucho de moda Eh Algo que es bastante complicado Pero muy complicado Que es hacer cadenas De reset y Mastiff Tú haces un reset Luego un Mastiff Luego un reset Luego un Mastiff ¿Vale? Como estáis viendo ahora mismo Y claro Te sale un golazo Que en un solo gol Puedes marcar un Triple reset Mastiff ¿Vale? Mastiff Mastiff Entonces Se está poniendo de moda Pero realmente es una locura O sea Hemos pasado de Que un gol bueno Sea un I dribbling Tortuga Reset I dribbling Luego un Flip reset Con un Mastiff Ahora no Ahora ya la gente es En el aire Tienes que hacer Flip reset Mastiff Flip reset Mastiff Flip reset Mastiff Y luego ya Pues lo que quieras Es una locura El nivel que está teniendo la gente Es una locura En cuanto a freestyle Claro Esto para competitivo Pues no sirve de nada Pero bueno Oh Que doble reset Más bonito Cuidado que sigue Le acaba botando Se le escapa el balón Y eso le ha restado Muchos puntos Esto ha sido precioso Precioso Pero al final Eso que hay Obviamente Puntual Puntúa Pero Que grande Max Que grande Jaser Que grande Rassmentor Que grande Spyro Que son los jueces De este De esta semifinal Sin final Así que A ver que pasa A ver que pasa Por que poquito Por que poquito Ahora que vea Torneazos Se han montado Que torneazo Que todo Ahí va Den A ver que hace Cuidado Que el que clave Gol al otro Ahora Durísimo Le ha pegado La pared Pero ya sabéis Que Den Tiene muchísimo control Ha conseguido Arreglarlo Tiene que hacer Un pancake Pero ya si que No le da demasiado bajo Le va a dar tiempo A una A cada uno Chicos Turno de Josh Hace un Mastiflick Se coloca Lo perfecto Flip reset Otro Mastiflick Y le acaba Botando Otro gol Pochito Pero bueno Al final Todo acaba sumando Todo va a depender De los dos goles Fuertes Si la partida Acaba así Depende del primer Gol de Josh Y obviamente Del único gol Que ha metido Den Todo va a depender Del puntuaje De esos dos goles No creo Que hagan lo de Ah bueno Como este ha metido Tres y este ha metido Uno No Puntúan siempre El gol más Potente Elimina Todos los demás Vale Si tú me sacas Su mago oscuro Yo te saco Un dragón blanco De ojos azules El que más puntos Tiene Ojito la referencia Es el que gana Ojito la referencia De Boomer Que me he montado Con Yu-Gi-Oh Última eh Nah Muy bajito eh Nah Es muy complicado Nah 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 Ojo Bien Bien hecho No tiene velocidad Tiene que controlar Con calma Te paras Eso es La elevas Ahí va el con el control Muy bien Ah Se la ha inclinado Se la ha inclinado Tiene que llegar a la pared Tiene que llegar a la pared Vale Turno de Josh No Se equivocó Se equivocó Pues primera partida finalizada Vamos a ver que acaba pasando Estamos viéndolo en directo Así que no sé No puedo adelantar a la votación O no a la votación Eh Bueno En directo no Estamos viendo en directo Que lo acaban de hacer Y estamos por un poquito por detrás Pero bueno Ahí van a ver las repeticiones Van a analizar Pues quien acaba ganando la La partida Yo voy a intentar saltar Un poquito más para adelante Ya con la votación hecha Yo creo que más o menos por aquí Vamos a ver si votan ya A ver Por aquí Ahí están Los jueces Imagino que estén valorando Darán la votación Vale Ya vamos a poner un poquito más atrás ¿No? A ver si pone alguna animación O algo de quien ha ganado A ver Por aquí Creo que la gente está diciendo Josh ¿No? Vale Ahí tenemos animación Creo que no lo van a decir O lo han dicho Pero no puedo verlo bien Así que Me voy a saltar la siguiente partida Y veo la final Y ya está Ya sé quién se ha clasificado Así que vamos directamente Con la segunda partida Y ya vemos que se clasifica Más interesante No sé quién ha ganado Así que la segunda partida A ver qué pasa A ver qué pasa A ver se ve mejor Sí, se ve mucho mejor Así me gusta A ti esto Muchísima más calidad Uff Yo creo que ha sido De Josh La anterior No estoy seguro Pero cuidado con Den Que Den es muy bueno Mucho El dribbling Masty No va mal Lo que pasa es que un poquito abajo Bueno Buen intento Turno de Josh Arriba Masty Reset No está mal No está mal Ha pasado lo mismo que a Den Muy flojito Tiene que ser un poquito más fuerte Para que dé tiempo a hacer todo De culo La eleva Control de Den Es que el control de Den Es brutal Hace un flip Reset Ahora hay dribbling Tira con el No What ¿Qué le ha pasado? O sea Hasta Max ha dicho What En plan ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Como que lo tenía hecho Pero al final No sé Igual no le enganchó el reset Pero yo diría que ese reset Estaba bien hecho Qué raro Buen reset Muy buen reset Muy buen control Esta puede ser buena Le está fallando el Masty Masty eh Al final lo ha arreglado Pero como que se le ha escapado ¿No? Mirad O sea Lo ha calculado bien Pero luego Ah Como que no le ha pegado fuerte Al final ha improvisado Y es un gol muy bueno Pero le quita puntos Porque los jueces O incluso yo mismo O cualquiera que tenga Nociones básicas de freestyle Sabe que ese Masty no era así Sabe que ese Masty Era un Masty Un pepazo Eso era Masty flick Fuerte arriba Y doble touch Pero bueno Aún así ha sido buen gol Porque lo ha improvisado muy bien Y Y la ha medio limpia Y Pero el Masty ese Se nota que no era puesta Reset Tortuga Plan B Muy buen plan B Pero muy bajito Muy bajito No, no, no Muy bajito La velocidad no estaba mal Pero la altura no Turno de Josh Reset Le tocó techo Va a tener que improvisar Ay, no le sale el Bound Se nota que están un poquito nerviosos Están fallando cosas Que otros días no fallan Muy buen plan B Ahora, ahora sí Le ha salido alto Le ha salido fuerte Ahora tiene que controlar Se pega al techo Ay, no Por favor Si lo estaba haciendo perfecto En las dos partidas Lo ha hecho perfecto Un reset Doble reset Triple reset No F Se le cayó al suelo Turno de Nixus Den Quedan dos minutos Fua Estoy dudando Estoy dudando Si es a dos o tres partidas La verdad Como no quería spoilearme No lo ha adelantado Y no lo sé La verdad No sé cómo están votando No sé cómo están haciéndolo Sé que de jueces Están pues cuatro Que hemos visto Jaser MK Rasmetor y Spyro Pero Bueno Y el chat Cinco Bueno Lo deja Den Lo ha dejado Aunque Bueno No está mal Es un reset Masty Le queda al suelo Bueno No sé Un poco pochín Un poco pochín La verdad No le va a dar muchos puntos De momento Me quedo con el de Den Ahí está Muy buen control No va a llegar bien No llega No llega No llega No llega No llega No llega Mira Agita la cabeza Max Se ha hecho lo mismo que yo En plan Qué rabia Porque sabes que eso Otro día no lo fallas Grompins Va a hacer el pancake arriba Tiene que llegar con el flick Casi 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 No le quedaba No quería sacrificar realmente ese reset Pero lo ha tenido que sacrificar Porque no llegaba Esta es buena Uff Vamos a usar el Masty Ahora sí le ha salido el Masty Ahí va el doble Oh No Ahora que por fin le ha salido el Masty Ahora que por fin le ha salido el Masty Chicos Uff Uff Reset Masty Dribbling Vaya goles le están saliendo De verdad Es que fallan Es que están fallando en lo último Se están jugando 6.000 euros Recordadlo El pase a la gran final Todo entre amigos Recordad que todos los Freestylers se llevan bien entre ellos Todos los clanes se llevan bien entre ellos Quitando igual algún clan amateur Todos los clanes que son profesionales Swift Nitro Pulse Nixus Todos los clanes la verdad Brutal Todos tienen muy buena relación entre todos Son muy amigos Graban juntos Hacen de todo O sea que no hay ningún mal rollo Pero recordad que esto es un poquito más personal Porque son dos del mismo clan ¿Vale? Son del clan Nixus Y Doble Reset Triple Reset Cuatro Resets Uuuuh En el último momento Vaya gol se acaba de sacar Dios Puf Brutal eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como aguanta Den Que control tiene Que control de balón tiene Como aguanta Ah Fue nada Se tienen que salir Porque no hay overtime No se que va a pasar la verdad Bueno chicos Que finalmente ha pasado Josh elimina Al tercero del mundo Ha eliminado Al segundo Al cuarto Y ahora A ver que pasa eh La primera vez que participa En un torneo de freestyle Ha llegado a la gran final Se ha cargado a casi todos Los mejores O mejor dicho Los mejores freestyles Que quedaron en el anterior torneo Porque todos los de la fase de grupo Sean increíbles O sea No ha habido ni un solo freestyler Regular Todos sean increíbles Pero El se ha cargado A los que mejor Quedaron en el anterior torneo Ahora solo le falta Jaxi Si pasa Así que nada chicos Ya sabéis Suscribiros Activar campanita Y dentro de poco Tendremos la segunda semifinal Y la gran final Entre Josh Y Dale O Jaxi Así que chicos Muchas gracias por ver este vídeo Un fuerte saludo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!